El 2 supongo, y la intervención Hombre, la... Espero que no lo toquen, espero Bueno, ya verás tú Que lo dejen tal cual, ¿no? Bueno, y aparte el COD4 también, ¿sale? Remasterizado Yo creo que... Sale en noviembre, sale Hostia, es verdad, si... ¿Cómo, cómo? No, no, es el que saldrá El Infinity Warfare será el... A ver, será futurista en plan así, pero... O sea, será el nuevo Y luego, aparte, sacarán La edición especial que te entra con el COD4 Remasterizado O sea... Pero a lo mejor me les tiene un bruto juntos, ¿sabes? O sea... No, pero... Está guapo O sea, el COD4 con gráficos buenos sin hacker Madre mía No sé, o sea... La gente le ha dado mucho dislike al Infinity Warfare este Pero yo creo que va a estar bien, no sé Hombre, si me metes la CR en la UEP El interrumpio que tú aceptas Venga, tío, me encuentro uno que está parado ya Tú lo cobro, pero la has visto Oye, tío, si me dejan salir de aquí Y yo qué Me han callado aquí No sé qué me han hecho O sea... Ay, Dios Siempre Siempre salgo mal de todo esto Mira tú el rebufo Venga, venga Este coche corremos Es que este coche corremos Ey Buah, la bajada, la bajada La bajada Mira Sí, sí que sale volando, sí Sí, mira ¿Y qué hace este tonto metiéndose en medio, tío? Son retrasados, tío No piensan o algo No piensan que sí se mete en medio en la pista Viendo el coche detrás ¡Venga! ¡Dios! ¡Dios! Ha pitado un coche en el aire ahí ¡Papé! Tío, ya me han echado Ya me han echado Venga, tomad por culo Ya me han echado ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto asco, tío! Yo me... ¿Mmm? Sí, es de punto a punto ¡Qué asco, tío! Me han echado del... No sé No, yo soy decimos terceros ¿Qué me han echado? Es la bajada No sé Me ha echado... Me ha echado un Tyrus Me los pollo todos en el salto Ahora que voy con el alcanzar de los últimos Y lo he topollado ¡Vamos! 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 No me cierra No No por culo No 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 Bueno, está delante mío Tengo el sexto aquí Sí, espérate que yo también Es que ¿por qué haces zig-zag, tío? No sé por qué haces zig-zag, tío ¿No se da cuenta que pierde tiempo también haciendo zig-zag, tío? ¿Para que no le pille el rebufo? Es tonta la gente, de verdad A ver, ¿para dónde va? Vale, vale, vale Sí, me voy a ver a veras tú, Albert Sí, sí, sí Este coche corre mucho en recta, ¿eh? Venga, hasta luego Hasta luego, chavales Venga ¿Tú cómo corre esto? ¿Cómo corre esto? ¡Albert, albert, albert! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Albert, albert! ¡Pu! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡La épica! ¡La épica, tú! ¡La épica! Pero qué follado que va este coche, tú Madre mía Igual que ayer, ayer te dije Adelanté como 6 o 7 en la puta recta del final en esta carrera Sí, sí, no, sí Ya te he visto a ti también por el fondo Digo, quedó segundo Pero es que he visto que también te iba a adelantar a ti ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, espérate Vamos a ver por cuánto te he ganado Por una décima, no, ahí o algo ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en la puta, hostia! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver Una décima, sí Una puta décima Le doy like por los guarros ¡Ja, ja, ja! Si vas ahí tan tranquilo Digo, has pasado a todos tú Y luego vengo yo ahí ¡Ja, ja, ja! Sí Pero si es que este coche es demasiado ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Vota esa La que estamos votando Está guapa esa Ah, te vas Ah, vale, vale, vale ¡Hostia! Venga, Albert Leo No 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 No